Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ice Scream. Sí gente, ha salido recientemente Ice Scream 7, la continuación de nuestra historia con el terrorífico heladero Rod. Y bueno gente, así que vamos a comenzar de una vez para ver cómo continúa la historia. Recuerdo que la última vez habíamos logrado salvar a dos chicos de los que habían sido capturados por Rod. Y esta vez solamente nos falta uno. Así que bueno, dice reglas, los enemigos no te ven, se mostrarán anuncios durante la partida. Vale, subtítulos, activar la esquina alternativa de la trampa. Yo creo que aquí ya está todo perfecto, ¿verdad? Fantasma no, muchacho. Vámonos en dificultad normal chicos, normal. Comenzamos. Enero de 1983. No está ahí, dice. Ahí tampoco. Ah vale, somos Mike. Trek 6. No, no, no lo se puede. Es peligroso. ¡Hala! ¡Miércoles! ¡Ah, bueno! ¡Resultó bien! ¡Vamos, Mike! ¡Ah, vale! Liz está bien, chicos. Liz es la única que nos falta entonces por rescatar bien. Será mejor que haga algo pronto, dice. O sea que en esta ocasión vamos al parecer a poder manejar con... ...a poder jugar con Liz, supongo, y con Mike, ¿verdad? Desde distintas partes de la fábrica. ¡Vaya, vaya, chicos! Bueno, comenzamos entonces con Liz, que es en donde estamos encerrados, ¿vale? Vale, pues comenzamos, muchachos. Comenzamos porque no hay de otra. Tenemos que escapar de aquí. Eso es como una especie de mini laberinto. ¿Qué estarán haciendo? ¿Será que este está haciendo pruebas con nosotros, chicos? A ver... ¿Qué hay por aquí? Vale, aquí no hay nada. No era por aquí entonces. Tenemos que devolvernos. Si era por acá. Vale, ahí hay otra parte para poder salir. Creo que es por ahí. Esta puerta está bloqueada por el otro lado. Miren esto. Bueno, aquí vamos a necesitar, al parecer... Seguramente desde el otro lado vamos a poder pasar por ahí. Ok. Ah, vale. Necesitamos aún figuras, gente. Necesitamos poner figuras ahí, al parecer. Pero la pregunta es, ¿en dónde las encuentro? Ah, ya, velas aquí están. Vale. El triángulo era el que iba aquí, ¿verdad? Sí. Pero si era un triángulo lo que puse ahí, ¿no? ¿Por qué me dice que... Que necesito la figura... Que necesito es encontrar la de la figura adecuada. ¿Cómo que no se puede, muchachos? Vale. Pues tenemos esta. Que aquí sí no sé en dónde... La de la circular no la vi. Recuerdo haber visto la de la cuadrada y la otra. Ah, mirenla. Aquí está. Al completar la prueba, la compuerta para sujetos de prueba se ha abierto, dice. Vale. ¿Será que se ha abierto ya? ¿O será que necesito seguir poniendo todas las demás figuritas? La puerta para experimentos, decía. Ah, vale. Es esta. Ah, bueno. No, no, no. No es necesario ponerme a jugar con todas esas. Sino que ya al parecer con esto era más que suficiente para poder acceder a la parte de afuera, ¿no? Ok. Ok, gente. Ok. Ok. Oh, vaya. ¿Dónde estamos, gente? ¿Dónde estamos, chicos? Bueno, continuamos en alguna otra parte de la fábrica. Ah, la puerta. La puerta esa que está en uno de los lados, ¿verdad? Vale. Estamos como en la zona del laboratorio. Y me da cosita que esto sea tan silencioso, muchachos. Vale. Y no hay nada. Aquí es para esconderme. Un ratatouille. Aquí tampoco hay nada. Vale. Estamos como en el laboratorio, entonces. A ver. Recordemos que ahí nos podemos meter. Pero vamos a dejar esto abierto. Por si nos vienen a perseguir, pues ya sabemos en dónde ir a meternos, chicos. La puerta está sin energía. Su caja de fusibles debe andar cerca. Vale. Necesitamos entonces activar esa puerta. Vale. No hay nada ahí. Aquí tampoco. Aquí sí. Cerebro en tarro, dice. Vaya, vaya. Bueno, vamos a necesitar esto. Es lo más seguro, obviamente. Así que me lo llevo. Me llevo el... Creo que allá está, ¿no? Ah, no. Ay, gente, me da miedo. De verdad, me da miedo andar por aquí así tan... Tan despreocupado. A ver, ¿dónde es que es? Es en esta, no. Vale. Vale, ya sé al menos para dónde pegar la carrera por si me descubren. Solo espero que allá no venga Rod. Ay, sonó una rata por ahí, chicos. Escucho que suena una rata, ¿cierto? Creo que es la que está acá adentro. Ay, Dios. Vale. ¿Por qué esto está tan silencioso, muchachos? De verdad que me da una... La puerta está bloqueada por el otro lado. Me da tanta desconfianza que esto esté tan silencioso, de verdad. Y me da miedo y yo... Ah, miren. Ponle el nombre al hamster. Vale, vamos a ponerle... Vamos a ponerle ratatouille. Ese no es un buen nombre para un hamster. Dice... Ah, yo creo que seguramente esta es la zona en donde tenemos que ponerle nombre seguro de algún youtuber y algo ha de pasar, ¿verdad? Es lo más seguro. Pero bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos que esto está demasiado... Enterrasante. Dice... Nota a mí mismo. Si vuelves a olvidar dónde dejaste a la miércoles, ¿qué? ¿El acceso a la salida está bloqueada? Parece que vas a necesitar la ayuda de tus amigos para escapar. Recuerda que hay una caja fuerte del almacén en el parking del pueblo. Besos a mí mismo, Rod. No inventes. Rod se deja las notas a sí mismo. Ahí por si se olvida. Ok, qué diablos. Qué diablos, Rod. ¡Ay, vaya! Miren esto. Ok, esta es la zona en donde al parecer estamos seguros, ¿no? Liz, puedes suavirme, ¿estás bien? Uy, chicos, nos encontramos ya entonces con Liz. Liz, I finally found you. And Mike is with you. What a relief. Jay, is that you? How nice to hear from you. We need a key card to escape. It seems that Rod has one special inside a safe box in his town's warehouse. Let me think about it and see if I can come up with something. What a coincidence. Looks like Rod is going to town. Uh... Ouch! What's wrong? Charlie, stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what keeps in his safe in the parking lot. Vale, nos va a tocar jugar con todos, chicos. Nos va a tocar jugar con todos. Entonces, ahora Charlie también le va a tocar ponerse en acción. Y no sé si nos habremos subido ahí en el... Miren a Charlie corriendo detrás de la furgoneta. Súbete, súbete, muchachos. Corre, corre. Vale. Ahí yo creo que se alcanzó a subir. ¿Por qué estoy haciendo esto? Uy, miren esto. Regresamos a la zona del primer Ice Scream. Bueno, yo no recuerdo exactamente cómo se llamaba esto. Pero regresamos a la zona del primer Ice Scream, chicos. Vale. Uy, me da... Uy, me da miedo de que me llegue a atrapar por estar aquí subido, chicos. Consigue la llave y la tarjeta. ¡A la miércoles! Ok, 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 ok. Perdámonosle, perdámonosle. Listo. Ya nos le... Al menos nos le... Nos le dejamos lo suficiente para que no nos descubra. Bueno, no sé, no sé qué estoy buscando aquí. De momento yo... Yo me voy a poner a explorar, muchachos. Uy, estos controles. Vale, por aquí me puedo meter. Sí. Salgo acá. Y por ahí estoy escuchando... Por ahí estoy escuchando a Rodziño cantar, gente. Ah, vale. Esta fue la parte en donde descubrimos los secretos, ¿verdad? Caja fuerte. La caja está cerrada con tres cerraduras de colores. Vale. Voy a, al parecer, a necesitar las tres llaves. Ok. Vale. A ver, podemos tomar esto. Sí, podemos tomar eso. Pero no sé para qué sea. Aquí seguramente nos podemos esconder. Taco de billar. Y nos va a tocar... O sea, este juego, al parecer, lo veo re largo, gente. Porque nos vamos a poder ir a las otras ubicaciones. Entonces. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no lo vi, chicos! ¡Severo susto! De verdad que extrañaba los sustos que me daba. Ahí se escriben esos sustos. No sustos así de terror, sino sustos de sorpresa, ¿no? Como de que no lo ves... ¿Dónde está? Como de que no lo ves donde viene y te termina atrapando. Ah, mírenlo. Ahí está, ve. ¡Ey, Rod! Vale, aquí veía una manito. ¿Qué es esto? Cuña de madera, dice. ¿Podemos mover esto ahora? Ah, la miércoles. Pero lo movimos hacia el lado. ¿Qué no era, chicos? ¡Ay, Dios! Nos quedamos atorados aquí, muchachos. Bueno, gente. Estamos de regreso aquí. Luego de... Luego del tremendo... El tremendo bug... Que nos pasó. Bueno, que me quedé atorado ahí en esa parte del... Que me quedé ahí atorado en esa parte en donde lancé el refrigerador hacia el otro lado. ¡A la miércoles! ¿Y por qué no me pusieron la musiquita? ¿Por qué no me pusieron la musiquita? Si la musiquita siempre me avisaba. Cuando Rod me andaba persiguiendo. Ah, ¿por qué no me pusieron la musiquita? Vale. Vale, aquí está de nuevo el... El taco de billar. Que no sé en dónde utilizarlo. Y como les decía... Veo que está bastante... Ah, y estaba allá arriba. Ah, estaba allá arriba. Yo pensé que me había visto. Pensé que me había visto. Y pensé que se iba a venir corriendo detrás mío. Vale, ahora ya no puedo ir para allá arriba. Pero mira... Vale, suelta esto. Ok, cerramos. Y miren esto, chicos. Tenemos de nuevo el juego. Un minicuego. Vamos a probarlo, a ver. Ay, recuerdo que este juego yo lo detestaba, chicos. Ah, vale. A ver cómo es que es. Recuerdo que este juego lo detestaba, muchachos. Pero ahora claro que es distinto, ¿ya? Ay, qué... A ver, otra vez más. Último intento. Ay, tenía que saltar antes, gente. Tenía que saltar antes. No, pero bueno. Vámonos entonces. Bueno, seguimos explorando, gente. Seguimos explorando cositas. La miércoles que no me lo encuentre de frente. ¿Qué se hizo? Vale, el auto, mírenlo. Hay algo brillante atrapado bajo el kart. Pero pesa mucho para que puedas levantarlo solo. ¿Será que para eso necesitaba el taco de billar? Lo podría utilizar como palanca, ¿no? A ver. Yo creo que... Ah, la miércoles. Ahí estás. Yo creo que lo podría utilizar como palanca. No, no, no. No sirve, chicos. Ven para acá. Rotziño. Ey, me acaba de descubrir. Pero bueno, gente. Yo creo que ya dejaremos este video por aquí. Pero mira la velocidad con la que viene este. Yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí. La verdad que a mí me ha emocionado mucho el hecho de que tengamos de nuevo Ice Scream disponible para volverlo a jugar, para que nos lo pasemos de nuevo. Oh, vale. Verdad que podemos irnos. Así que ya saben, me apoyarían muchísimo dejándome su poderosísimo like. A ver, ¿dónde estamos? Yo no sé dónde estamos ahorita. Creo que no puedo volver a la fábrica. Ah, ok. Podemos ir a la caseta. Lo que les digo, ya saben que me pueden apoyar muchísimo, muchachos, dejando su poderosísimo like. Si quieren que yo suba la segunda parte de Ice Scream 7. Sí, gente. Continuamos con nuestra historia de Rot el heladero. Y viendo a ver cuándo será que ya por fin podemos escapar, muchachos. Necesitamos escapar de Rot. Y para eso, pues, lo vamos a hacer aquí, gente. Aquí en este canal. Ahora sí, no siendo más, se despide T.O. Wolf. Vamos a ponerle trampita aquí, gente. Ey, Rot. Ey. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.